Es una gran responsabilidad ser administrador, porque a fin de cuentas estamos gestionando la viabilidad y la sostenibilidad de las empresas y de las familias que trabajan en dicha organización. ¿Qué consideran ustedes o qué habilidades debería tener o qué perfil debería conseguir un aspirante a estudiar la administración de empresas en esta prestigiosa universidad? Fundamentalmente, una de las primeras habilidades es esta capacidad de autoadministrarse, que sea para formar, para entrar, para estudiar en la universidad, tiene que haber un tema de mucha disciplina, de una capacidad de autoestudio, por lo tanto, esa orientación a organizarse, a autoadministrarse en sus tiempos. Las concentraciones que no he entendido muy bien, si es que acá da la opción de la doble titulación. Habíamos mencionado que la de Nuno tiene la posibilidad en la carrera de administración de llevar asignaturas optativas y va formando su propio, diríamos, set de cursos de impulsión a su especialidad. Puede ser finanzas, puede ser marketing, puede ser recursos humanos, puede ser tipo logística. Va a depender del interés del alumno. Una vez terminada la carrera, el alumno que ha terminado una administración puede llevar una segunda carrera, postular a la segunda carrera para terminar la segunda carrera. Obviamente no va a completar los cinco años, completará los cursos de la área de especialización específicas de esa carrera. La Universidad Pacífico tiene realmente su prestigio ganado, es una de las mejores universidades acá en el Perú. Personalmente a mí sí me gustaría que estén mi hijo acá. Tengo una hija que está acabando el colegio y estoy interesado en que estudie en esta universidad. Y ella también. Ella ya ha venido a las charlas para alumnos y quería completar la información con charlas para padres. Por lo tanto, somos una de las pocas universidades que es altamente especializada. Dentro de esta especialización es evidente que la carrera de administración es una carrera central y neurálgica para toda la formación que nosotros queremos impartir. La Universidad Pacífico lo que me ha mostrado es que es el nivel, aparte del nivel académico que tiene, que es que lo veo muy importante, su infraestructura y la seriedad que tiene sobre la misión de la enseñanza de mi hija de kilómetro. Porque tengo referencias que es la mejor universidad actualmente del país, sobre todo en las áreas de administración y economía, que es la que más o menos nos interesa a mi hija y nosotros como padres para apoyarla. ¡Gracias!